a los que vaciaron la despensa a los que pensaron que el dinero de todos no era de nadie a los que gastaron como si no hubiera mañana a los que hipotecaron a toda una generación a los que congelaron las pensiones a los del buen rollo y los malos resultados a los que decían que no había crisis a todos ellos tenemos algo que decirles nadie os echa de menos si te preocupa el futuro no dejes que se repita el pasado